Desde los estudios de Alegría Musical, Entertainment en Centralia, las noticias en la voz de Ángel, el Rayo Hansen. Las noticias son traídas a ustedes por cortesía de los restaurantes Mariachi Alegre, Mexican Restaurant en Cantina. Cuatro personas resultaron heridas en un accidente automovilístico el domingo 16 de diciembre. El incidente ocurrió en el US Highway 12 en la calle Denmark en Rochester. Cuatro adultos fueron llevados al hospital del área. Una mujer y un hombre, quienes viajaban en el vehículo que fuese golpeado, sostuvieron serias heridas. Según el corresponsal, Angela M. Saxon, de 40 años de edad, fue transportada en helicóptero al Harborview Medical Center en la ciudad de Seattle. Y Eric W. Saxon, de 41 años de edad, fue transferido al Hospital Providencia de Centralia. Ambos residentes de Rochester, de acuerdo a Washington State Patrol. Otra mujer y un hombre resultaron con heridas leves, quienes fueron llevados al Hospital Providencia en Centralia, quienes viajaban en una Venn. Guy Gill, patrullero del State Patrol del estado de Washington, comentó que la Venn cruzaba la línea central y golpeó al carro. Esto ocurrió como a las 3 de la tarde. J. Vidal Domínguez Mireles, de 54 años de edad, conducía la Venn, año 1993, GMC, hacia el este, cuando se cruzó al carril opuesto, para evitar detener el tráfico, según el State Patrol. Su pasajera, Rita S. Domínguez, de 45 años de edad, residente de Wharton, de acuerdo al State Patrol. Los dos, la Venn y el 2008, Dodge Avenger, quedaron totalmente destruidos. El bombero teniente Eric Smith dijo que los bomberos de Rochester fueron auxiliados por los bomberos de Oakville y Centralia, debido al número de pacientes y la dificultad de sacarlos del vehículo, que tuvieron que ser cortados. El patrullero Gio dijo que Eric Saxon fue transportado a Harborview Medical Center, pero un informe de prensa del State Patrol dijo que él fue llevado al Hospital Providencia y Centralia. Y el teniente de los bomberos, en los hechos, dijo que él fue llevado a St. Peter Hospital. El State Patrol culpa a Domínguez Mireles por distracción en la velocidad. La carretera se mantuvo bloqueada hasta las 6.45 de la tarde, de acuerdo al Departamento de Transporte. En otra nota tenemos un anuncio en el Craigslist de la venta de marihuana medicinal. Puesto por un hombre de Centralia, dio como resultado un robo a mano armada, seguido por varios disparos frente a su casa, antes de que los sospechosos huyeran. Los dos sospechosos fueron arrestados en Lacey. La policía acudió a un llamado como a las 12.40 de la tarde, el sábado 15 de diciembre, a la cuadra 200 de la calle East Bend Burren. Y se enteraron que un tipo de la edad de 28 años de edad puso un anuncio en el internet indicando que poseía unas medicinas de extra calidad para donar para los pacientes de marihuana, según la policía de Centralia. Él puso el precio de 125 dólares por onza, dijo la policía. Cuando los dos compradores arribaron a la calle Bend Burren, el vendedor entró al carro, donde los tipos pistola en mano le ordenaron que les entregara la marihuana. Se opuso y pelearon recibiendo un golpe en la cara con la pistola, pero logró escapar del carro. El hombre de 28 años disparó varias veces al vehículo que escapaba al recibir varios balazos. Las heridas de los hombres son leves. Dos jóvenes residentes de Tacoma fueron detenidos en el estacionamiento de la avenida Pacific in Lacey después de que un agente viera el vehículo. Esa tarde, según el oficial John Penko, el vehículo fue confiscado y fueron puestos tras las rejas de la cárcel del condado Lewis por robo en primer grado. Yadiriel E. Jones, de 18 años de edad, y Howard E. Ross, de 19 años, de acuerdo al departamento de policía de la ciudad de Centralia. Las noticias llegaron a ustedes por cortesía del restaurante Mariachi Alegre Mexican Restaurant y Cantina. Les invita a deleitar de los más deliciosos platillos tradicionales en sus tres localidades. Mariachi Alegre Mexican Restaurant y Cantina.